Bueno, hemos regresado a Disney, acá están las chicas con muchos peluches. ¿Cómo andan chicas? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Qué onda? ¿Volvieron a Disney? ¿Qué pasó? ¿Volvieron a Disney? ¿Qué pasó? ¿Cómo hicieron para volver si estábamos en Miami? ¿Es secreto? ¿Cómo andan Angelo? ¿Qué andas haciendo? ¿Rompiendo las bolas? ¿Estás con las chicas? Sí, estamos en la saladita de Disney. En la salada de Disney. Los últimos recuerdos, los más económicos. Estos son las peluchas más débiles. ¡Chau chicas! ¡Chau!